hola hola buenos días cómo están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo muchísimas gracias por estarme aquí acompañando el día de hoy ya como que los tenía medio abandonados porque ya no había hecho vídeos aquí en el canal de youtube pero dije hoy tengo que hacer un vídeo para saludarlos decirles que estamos bien el día de hoy vamos voy a ir a llevar a mis hijos de shopping a la ama y pues los voy a traer conmigo para que me acompañen ya está frío estoy mirando que se ve que está haciendo frío el día de hoy pero de cualquier manera vamos conmigo acompáñenme vamos a ver qué compramos que hacemos el día de hoy hoy es sábado sabadito lindo sabadito hermoso bienvenidas a todas las personas nuevas bienvenidas a las que han estado aquí ya de tiempo muchísimas gracias por su gran apoyo en este mi canal de blogs su canal también porque pues aquí somos todos una familia hermosa así que bienvenidos y vamos porque si quieren les voy a mostrar un té que me introdujo una de mis me introdució a este mano para que la jota complicada una de mis compañeras de trabajo me dio un té este de aquí me encantó me lo dio a probar y ayer pasé y compré unos compré este de aquí que viene siendo té de jamaica rosa y berries sweet berries como como se dice berries frutos frutas y este de aquí lo vi ya que estaba allí no sé cómo están los ahí ya que estaba allí vi este otro este es de jengibre cúrcuma y limón y les anoche me tomé uno hoy en la mañana me acabo de tomar otro y están riquísimos me encantan pienso que estos ya van a ser mis favoritos porque qué mejor que limón jengibre y cúrcuma en un té cúrcuma te cata de naranja limón tecata de limón y blackberry son los lemones perfecto miren y luego miren lo que me gustó es que las bolsitas son biogra... ¿Cómo se dice? Este biodegradable bags, como de esas que se derriten solitas. No sé, biogra... No sé. Pero miren, vienen así y vean. Vean los paquetitos. Los paquetitos traen todo ahí, el jengibre, el... ¿Qué más les dije? El limón, la tecata de limón, la tecata de naranja. Huele riquísimo. Sabe riquísimo. Nada de necesidad de agregarle azúcar. Yo así me lo tomo. Súper recomendado con decirles que incluso voy a pasar a comprarme más porque los tenían en especial a $2.99. Usualmente estos cuestan como $5.99 y ahorita están a $2.99 y no sé por qué no me traje más. Bueno, sí sé. No quise traerme más porque pues primero los quería probar a ver qué tal, pero voy a ir por más. Definitivamente quiero tener aquí porque esta va a ser mi nueva cosa de la mañana y a la noche, tomarme un té. Este otro también sabe riquísimo. Este sí ya lo he probado. Yo me lo tomé frío en el trabajo, pero sabe riquísimo y como les digo es de Jamaica, rosa y sweet berries. Súper delicioso. Así que ahí les dejo eso. Ahorita son las 11 de la mañana. La única cosa que me tomé en la mañana fue el té, ese que les mostré. Y ahorita me voy a hacer algo para desayunar, para romper ayuno, por decirlo así. Y estoy pensando, quiero hacerme algo con proteína. Creo que me voy a hacer un sándwich de huevo y voy a usar, pues ustedes ya saben, mi pan favorito aquí, el de Ezequiel. Y me voy a hacer esto con un huevito y le voy a poner espinacas también para que ese sea mi desayuno de ahorita en la mañana antes de irnos. Le voy a hacer un sándwich a mis niños también. Y sí, a ratito nos vemos. Y miren, así es como queda mi sándwich usando el pan Ezequiel. Ahí está el huevo. Le puse una slice de una rebalada de turkey breast, mostaza, espinacas. Y miren, así es como queda. Riquísimo el sándwich que me voy a comer esta mañana para pues romper ayuno ahorita. Y también aquí ya tengo mi cafecito listo que me voy a llevar tomando. Y el pan yo lo pongo a tostar. O sea, el pan está tostado y miren cómo tiene puro grano integral. Y este pan no contiene harina, así que por eso me encanta, miren. Así que ahí quedó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me dijo que era el que iba a irse a una a comprar jeans. No encontró de su medida. Como está muy alto, a veces le batalla a él en encontrarlos. Pero miren, les quiero mostrar que llegué a comprar más tés. Para que vean que es verdad lo que les digo. Que esos tés están buenísimos, súper recomendados. Miren, aquí este es el otro que les mencionaba. Compré, déjenme les muestro, ¿ok? Miren. So, miren aquí lo que compré. Este, compré uno, dos, tres, cuatro. So, tengo cinco en total. So, este es el de Jamaica. Este es el de jengibre, cúrcuma y limón. So, de estos me compré tres. Y me compré dos de estos. Y ya yo aquí en la casa tengo otro de este y otro de este. Me quise surtir ahorita que están en especial. Y aparte, porque en serio que sí los recomiendo. Si no, esta marca de Good Earth. Súper recomendado. Si saben que otra cosa compré, miren. Compré estos. Ya de pasada los vi allí. Son shots. Y cada cajita decía para qué eran. Este decía digestive. Como para el sistema digestivo. Este tiene jengibre y probióticos. So, se me hizo muy bien. Dije, me los voy a, para intentarlos. Para calarlos. Nunca los he tomado. Son probióticos vivos. Ahí dice Life Probiotics to Support Digestive Health. Para apoyar al sistema digestivo. Tiene 4,000 miligramos de jengibre. Y 700 miligramos de vinagre de manzana. Así que, a ver qué tal. Eso compré dos. Estaban a dos por tres. Dos por tres dólares. Y ya luego les dejo saber a ver qué tal. Pero estos se me hicieron bien para este, el sistema digestivo. Déjenme ver si los ingredientes que vienen. Miren, agua de coco orgánica. Agua de piña orgánica. Agua, jugo. No agua, jugo. Jugo de jengibre orgánico. Vinagre de manzana orgánico. Jugo de limón orgánico. Pues ahí está, miren. Los ingredientes de este. Y pues también compré mis manzanas verdes. No tenían. También quería comprar el kale. El col rizado. Pero no tenían. Y pues mi hija me encargó el jugo. Este que a ella le gusta este iced coffee. Unsweetened. Este es para ella. So sí, me les quería enseñar los tés. Miren. Súper buenísimos. Así que I'm excited to try these. Estos, mi plan es para tomarme uno en la mañana y uno en la noche. Especialmente estos que son de jengibre, limón y cúrcuma. Se me hicieron excelentes. Miren, acá tengo los otros dos. Así que ahorita voy a acomodarlos ahí en el cajón. Pero sí. Ay, miren. Ay, ya venía con hambre. Porque ya son las 2.30. No he comido. Pues desde que me comí el sándwich antes de irme. Y ahorita compré también ahí un sushi. Eso es lo que voy a comer ahorita. Un sushi bien rico. Y pues sí. I mean. Tengo que lavar unos trastes que no lavé antes de irme. Porque me quería ir temprano. Para evitar el tráfico. ¿Saben qué les quiero decir? Les voy a poner por aquí un pequeñito videíto que grabé bien cortito de un carro Jeep. Me encantan esos. Esos son los, mi próximo carro que me compré iba a ser un Jeep. Y ese me gustó. Más o menos así como de ese estilo. Así que lo grabé porque dije, algún día me voy a comprar mi Jeep. ¿Se puede abrir? No. No quiero como ese. Like, I see myself driving a Jeep. Like, sí me veo manejando un carro de esos. Es que voy a abrir poquito la ventana porque como que está calientito. Miren aquí qué bonito pega la luz. Bueno, pues ahora sí. Esa ratito las veo. Vamos a comer sushi. Yummy. Pues miren, les quiero, ahorita vine a probarme. Estos fueron los pantalones que compré ahí en la Macy's. Hoy que fui a la mall. Y les quería mostrar que miren, estos tienen botones aquí. Últimamente así es como me han gustado los pantalones que tengan botones. Entonces, tuve que comprarme y ordenar pantalones nuevos porque ya los que tenía, pues ya me quedaban un poquito más. Pues ya estaban más gastados, un poquito más flojitos. Pero sí, miren. Uh, ahí estoy. So, este color, un color como grisecito, como pueden ver, pues soy de pierna ancha, aunque haya bajado un poco de peso. De cualquier manera, pues hoy tengo bastante pierna. Así que a veces le batallo un poco en buscar y encontrar jeans que me queden bien. Estos me gustaron. Miren. Como les digo, son así con los botones. Y hice una orden de otros cuatro jeans, pero esos los encargué en línea. So, ya que me lleguen, pues se los muestro. Son de esta marca. Y son size 11. Estos son size 11, size 11 jeans. Ok, así es como se ven. Se los quiero mostrar. Y otra cosa, otra cosa que he notado, que estos jeans que tienen aquí los botones, ayudan a disimular un poco esta área del estómago, como cuando tenemos así, esta, este gordito aquí. Pues el cual yo lo tengo, obviamente, esto ya solamente, pues yo creo, cirugía. Pero esto como que siento yo, quizás está nomás en mí, en mi mente, pero siento como que esto ayuda a disimular un poquito eso. Así que, así me quedaron mis jeans, me gustaron. Y pues ahí está. Se los quería mostrar. Acá me vine a visitar a mis papás, un ratito. Miren qué bonito el sol. Y su yarda me encanta. A distraernos un ratito para acá. El sol apenas como que se quiere meter. Muy bonito. Mira esta, qué bonita. Tenemos a Sasha y a Luna. Y a Jasmine. Y a Jasmine. Mira, estas son nice. Se van a tumbar las, hágase para atrás. Están tomando las besas. Sí, pues, mira. Mira. Ay, no. Me encanta venir a la casa de mis papás porque, miren, les voy a mostrar qué hermosa vista tiene aquí en su casa. Miren nada más, qué bonito aquí. Cuando se quiere uno salir aquí a relajar. Ver uno el hermoso panorama, los árboles. Allá atrás se ven las montañas. Miren qué bonito. Todo al aire libre aquí. Súper bonito, me encanta. Y luego mi mamá tiene unas plantas tan bonitas. Miren. Esta me encanta. Esta. Esta me encanta. Tiene bastantes plantas. Por eso me gusta venirme para acá. A visitarlos. Miren aquella palma. Y luego esta, miren, esta de aquí. Qué hermosa está. Esta de aquí. Muy bonita esta plantita. Aquí nos sentamos y vemos la hermosa vista. Aquí está, miren. Amén. Gracias.